Ha estado en el ojo del huracán en estas últimas horas la Procuraduría General de la Nación por cuenta del decreto 1851 de 2021, firmado por el presidente Iván Duque, y que, entre otras cosas, crea 1208 cargos en la Procuraduría General de la Nación. Tiene que ver eso con el fallo de la CIDH en el caso de Gustavo Petro, en el que determina que tiene que haber una doble instancia y tiene que haber garantías para los servidores públicos investigados disciplinariamente. Señora Procuradora Margarita Cabello, bienvenida a Blu Radio, buenos días. Buenos días Ricardo, un saludo para ti y una feliz Navidad para todos. Lo mismo para usted, señora Procuradora. ¿Era absolutamente indispensable la creación de estos 1208 nuevos cargos para el cumplimiento del fallo? ¿No era posible suplir lo que requiere el fallo de la CIDH con la actual planta de personal de la Procuraduría? Era necesario esa creación de cargos de acuerdo con el estudio de cargas que se hizo en la Procuraduría. Y aclaro algo Ricardo. El estudio de cargas que se hizo en la Procuraduría con función pública es el que determina para cumplir con la Corte Interamericana cuántos cargos se necesitaban. Es decir, es el estudio del deber cero. ¿Me explico? Sí. Y eso había que hacerlo luego de que se expidiera la ley 2094 porque la Corte Interamericana nos ordenó separar al funcionario de instrucción de antejuzgamiento, dar doble instancia y dar doble conformidad. Además de que la ley 2094 nos obligó a asumir los procesos de las personerías y de las oficinas de control disciplinario interno porque ellos no tienen la capacidad actual para poder cumplir también con la sentencia de la Corte Interamericana que les toca cumplir también. Ahora bien, eso quedaron creados, ¿no es cierto? Otro tema es cómo vamos a hacer los nombramientos porque son dos etapas distintas y dos momentos distintos. Los nombramientos hay que hacerlos cuando tengamos el presupuesto, que no pedimos presupuesto a Hacienda, sino tiene que hacerse con el propio presupuesto de la Procuraduría. Tocará ir adecuándolo y cuando tengamos también la adecuación y la logística para esos nuevos cargos. Tengo que empezar a trabajar ahora a principios de enero e ir organizando como voy cumpliendo la Corte. Va a tener que ser muy paulatinamente. No sé si llegaremos en estos tres años a la Procuraduría a los 1.208 cargos porque tengo que mirar que la ley 2094 entra en vigencia en marzo, después de elecciones, para que no digan que esto es un tema político, y hay que ir organizándonos. Sí. Procuradora, ¿esto cuánto le va a costar al bolsillo de los colombianos? Los cargos que se vayan creando irán poco a poco. Ahí está en el decreto los sueldos de cada uno de los cargos. Ojo con el presupuesto porque tenemos que tratar de adecuarlo con el mismo presupuesto que tenemos. Eso es importante también tenerlo claro. O sea, no va a pensarse que va a haber más presupuesto para esos cargos. Me toca a mí, me toca a mí adecuar el presupuesto de la Procuraduría en la creación paulatina de esos cargos. Eso que quede bien claro en primer lugar. Este primer año empezaremos poco a poco. Vamos a ver cuántos alcanzamos. Ese estudio tengo que hacerlo. Lo iremos anunciando. Necesito un par de necesitos, uno necesito para organizarme. Y aclaro algo. El presupuesto de la Procuraduría General de la Nación ha ido subiendo año tras año en un 0,29% del presupuesto nacional de la Nación. Desde el 2017 tenemos ese presupuesto, ese aumento paulatino de la misma manera, 0,29%. Para que no se vaya a pensar, es que la Procuradora o la Procuraduría están tratando de utilizar más presupuesto. Trataremos de ver este año cómo hacemos. En año entrante analizaremos nuevamente y el siguiente, a ver. Porque el deber ser, de acuerdo con el estudio de cargos, reitero, son 1.208 cargos para que se pueda cumplir a cada edad. O sea, que haya eficiencia y eficacia en cada uno de los empleados y funcionarios de la Procuraduría. Yo sé que no lo vamos a lograr y que vamos a tener que recargar, pero esto es y lo que había que hacer. Sí. Procuradora, permítame insistirle en la primera pregunta que le hacía. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy el Ministerio Público? Hoy. El Ministerio Público tiene la Procuraduría General alrededor de 4.300 cargos. ¿4.300 cargos? Repartidos en todo el país, en 84 procuradoras regionales, provinciales y distritales. Y en los delegados y los funcionarios administrativos de la misionalidad de intervención, la misionalidad de prevención y la misionalidad disciplinaria. O sea, estos cargos son para la parte disciplinaria, que es la que, según la Corte Interamericana, está más débil y está violando las garantías del debido proceso. Esto es solo para la parte disciplinaria. De los 4.300 funcionarios que tiene hoy la Procuraduría, ¿cuántos están dedicados al tema disciplinario, Procuradora? Al tema disciplinario, yo diría que de 1.800, por ahí más o menos. Aquí estoy diciéndote, y excusame, sin cifras exactas, pero un porcentaje más o menos de un 40% sería disciplinario. Y acordándole que todas estas decisiones no son de la Procuraduría, ¿no? Esto es Corte Interamericana de Derechos Humanos quien nos ha ordenado hacer esto. Yo no quisiera estar en este año todo tan duro que ha pasado por estar cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana, pero tengo que asumir la responsabilidad. Los seis meses del año pasado no se hizo nada porque la sentencia es del 8 de julio del 2020, y tenía que cumplirle hasta agosto de este año, tenía que haber cumplido. Hace seis meses me ha tocado elaborar el código disciplinario, que lo hice hasta junio de este año, reorganizar internamente, duplicar las funciones a mis delegados y a mis empleados. Eso es bueno que lo sepan. De julio a diciembre, nuestros delegados y nuestros funcionarios están haciendo dos funciones, porque yo quería al máximo tratar de no tener que utilizar el estudio de recargas, que tendré que utilizarlo poco a poco. Están duplicados en funciones. Las facultades al presidente se vencían en diciembre, el estudio terminó ahora en unos días y por eso el decreto se firmó ahora en diciembre. Una cosa, reitero, es el decreto con los cargos y otra cosa es cómo los vamos a proveer. Sí, procuradora. Volviendo a las cuentas que estamos haciendo, ¿era absolutamente imposible haber destinado a algunas personas, a algunos funcionarios de otras áreas para reforzar lo disciplinario sin necesidad de crear estos nuevos cargos? Es decir, ¿haber tomado gente de las procuradurías provinciales o de la parte administrativa, por lo menos los cargos, para evitar que se llegue a este escenario? Que usted dice, sí, no son inmediatos, pero en cualquier caso van a tener que crearse. 1.208 nuevos cargos en los próximos años. Sí, claro, claro. En primer lugar, bueno, muchas veces en nuestro país se crean los cargos, pero nunca tenemos el presupuesto para hacerlo, lamentablemente, porque si queremos cumplir bien la función de la Procuraduría en su misión disciplinaria, deberían poder, en estos años que faltan en cargo, poder nombrar esos 1.208 cargos. Pero, ¿qué pasó? Nosotros consideramos que con la actual planta y con la información que recibimos en el empalme en enero de este año, podíamos reorganizar la Procuraduría, ¿no es cierto?, y atender a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando empezamos a reorganizar internamente a partir de julio, agosto y septiembre, ¿reorganizar en qué sentido? Bueno, separamos unas delegadas de instrucción, unas delegadas de juzgamiento, el provincial le quitamos la facultad de juzgamiento, porque no la podíamos hacer por normas constitucionales totalmente, las facultades de instrucción se las dejamos solo al provincial, le quitamos esa facultad regional, o sea, tratamos de repartir las funciones para evitar tener que nombrar, y llegamos a la conclusión que entre el análisis de la realidad de los expedientes, y de lo que habíamos pensado con la reorganización, que hoy estamos trabajando así, es imposible trabajar de esa manera. Sin embargo, sin embargo, lo reitero, lo que hemos trabajado de septiembre, octubre y noviembre, con todo nuestro personal duplicado y separando funciones, quitando funciones de las regionales, que eso ha disminuido mucho el procedimiento, más los 75.000 procesos que encontramos, les quiero decir que yo creo que hemos trabajado muchísimo a pesar de eso, yo decía en otra de las entrevistas que hemos abierto en estos tres últimos meses del año, más o menos, 2.644 investigaciones disciplinarias, y hemos abierto contra funcionarios de elección popular que estaban impunes, y por eso políticamente quieren hablar de que se acabe la Procuraduría, porque ahora sí estamos dando resultados, aunque no lo crean y digan que no, 1.207 aperturas de investigaciones disciplinarias en estos tres últimos meses, con un código nuevo y con todo lo que nos ha tocado trabajar este año. O sea, sí se requieren para que la Procuraduría sea eficiente. Lo podremos lograr, los 1.208 cargos, ahí vamos a ver presupuesto año por año si lo podremos lograr o no. Sí. Procuradora, creo entenderle que, de acuerdo con el nuevo Código Disciplinario que usted sacó, como nos está contando en el Congreso, y de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana, ¿este nuevo código permite, por ejemplo, suspender a un funcionario de elección popular a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana? Sí, buenos días, Felipe. Buenos días, Procuradora. Son dos cosas que pidió la Corte Interamericana. Uno, cumplir con el principio de jurisdiccionalidad. ¿Con el principio de jurisdiccionalidad? Fue o no instituido inhabilitar a funcionarios de elección popular frente a la ocurrencia de faltas gravísimas. Y dos, el tema de las garantías procesales en los trámites disciplinarios. La segunda parte, el segundo requerimiento de la Corte Interamericana es el que se refiere a la división de funciones y que los ha obligado a duplicar funcionarios. Y porque la Corte Interamericana manifestó que en el caso Petro contra el Estado colombiano, Petro fue sancionado por la Procuraduría por un trámite único de la sala disciplinaria de la Procuraduría. La sala disciplinaria abrió pliego de cargos y al mismo tiempo dictó la sentencia sancionatoria. La Corte Interamericana dice en ese segundo punto que ahí se violaron las garantías porque el funcionario que investiga y emite pliego de cargos no puede ser el mismo que dicta el fallo. Entonces, imagínate, nosotros tenemos un solo procurador en cada región del país, en cada departamento. Y entonces, no puede ser uno solo porque dice que eso le va a dar garantía al debido proceso. Tienen que ser dos. Tenemos un solo provincial. No puede ser uno. Tienen que ser dos. Y eso adicionalmente implica que ese nuevo provincial o nuevo regional tenga que tener un equipito mínimo. Nosotros le pusimos como cinco empleados o funcionarios para poder trabajar. Igual pasa arriba. Los delegados hay que dividirlos en delegados de instrucción y delegados de juzgamiento. Eso nos obligó a ese estudio adecuado, más las salas de elección popular, que va a ser por nombramiento, por concurso, la sala de instrucción, por un lado, la de juzgamiento, más la doble instancia que nos obligó también de garantía procesal, más la doble conformidad. La Corte nos colocó en una situación de estudio de cargas y con función pública avalándola de ese número de personas. Pero además, nos toca como Procuraduría General y Jefe del Ministerio Público ayudar a las personerías y ayudar a las oficinas de control disciplinario interno a los entes públicos, porque estas entidades no van a tener la capacidad presupuestal de hacer la segunda instancia, la doble conformidad y la separación de funciones de instrucción y juzgamiento, y eso lo va a abocar la Procuraduría General de la Nación mientras ellos consiguen presupuesto y se reorganizan. Todo eso dio como resultado un estudio del deber ser de 1.288 cargos, a más del exceso de trabajo, unos 75.000 actuaciones disciplinares que hay que revisar. Entonces sí había la necesidad, pero repito, me toca a mí también abarrarme un poco e ir poco a poco tratar de cumplirle a la Corte y mirar cómo manejo mi presupuesto para ir cumpliendo. Todo esto por disposición de una orden de la Corte Interamericana. Procuradora, sobre eso quiero insistirle porque hay voces de expertos que dicen que la interpretación que se le está dando al fallo de la Corte sobre caso Petro y funcionarios elegidos por voto popular es errónea. Que lo que dice la Corte es que solamente los jueces penales podrían inhabilitar a servidores elegidos por voto popular y no dice, señalan esas voces, que lo que se tiene que hacer es adecuar el Ministerio Público que adelante investigaciones disciplinarias a que tengan funciones de jueces penales. ¿Usted comparte su opinión? Son, como decía, son dos. Este otro tema que no es el que motivó los cargos en la planta, la planta, la creación de cargos que ahora toca después, repito, ver cómo se proveen. Ese es el segundo punto en la jurisdiccionalidad es un punto que se está discutiendo y que está ya en la Corte Constitucional. Nosotros consideramos que cumplimos, cumplimos esa también, esa segunda orden de la Corte Interamericana. Repito, la primera, separar funciones y la segunda, el principio de jurisdiccionalidad. Ellos dicen que se aplica en sentido literal, que sea un juez penal en procedimiento penal. Nosotros consideramos que lo que se deben respetar son las garantías porque el sentido literal en 1943 que se expidió la Convención Americana de Derechos Humanos sí se podía hablar de sentido literal. Pero hoy en día cualquier abogado recién graduado sabe que las cosas cambian y que interpretar una norma en sentido literal ya es muy difícil y que hoy hay que adecuarse a los cambios que existen que van presentándose al país. Entonces, esa norma, la misma Corte Interamericana en muchísimos casos la interpretó en el sentido de que no debía decirse juez penal sino que podía ser cualquier autoridad que tuviera las mismas garantías de un juez penal y esa es la discusión. Hay que regresar a la historia de 1943 y decir que las normas hay que interpretarlas literalmente como se expidieron en esa época o hay que darle la interpretación a la modernidad y a la modernidad y a las nuevas instituciones de un país como el nuestro. Esa discusión hay que darla. Nosotros consideramos que sí, algunos dicen que no. Será en su momento la Corte Constitucional y respetaremos las decisiones y con la Corte Interamericana quienes explicaremos nuestra posición. Colombia se acogió a la Convención Interamericana en 1973 y entenderán ustedes que el sentido literal de aquellas épocas al de ahora no puede ser el mismo. La misma Corte Interamericana ha dicho que hay que darle una interpretación general de muchísimos precedentes. Vamos a ver cómo se solventa esa discusión. Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación y con esto termino y excusenme que me extienda, es un ente que está desde 1830 y siempre ha sido lo que decía Simón Bolívar el ente moral de protección de la... respetando esa entidad que es única en el país y eso genera discusiones y no entendimiento de la función de nuestra Procuraduría. Nosotros simplemente defenderemos la institucionalidad que la Carta Política nos quedó y dijo que éramos los entes encargados de hacer la función disciplinaria. Desde 1830 cumplimos esa función. Señora Procuradora, vuelvo al decreto. ¿Por qué se necesitan 20 cargos nuevos para el despacho del Procurador General? Sí, eso debería explicarnos. No son 20 cargos para el Procurador. Desde la creación del decreto 12.2 en el año 2000, es un poco de desinformación, desde el año 2000 se estableció que los asesores del despacho del Procurador, de la Procuraduría, cumplen una función disciplinaria de ir a los diferentes funcionarios a asesorarlos. Lo que pasa es que los asesores del despacho van, por ejemplo, se envían a una delegada, se envían a una regional, se envían a una provincial, se envían a donde se necesiten. Cumplen la función que se les encarga y pasan a ayudar a otro lado. Entonces, ellos son como inciderantes y dependen del delegado o del procurador a quien se les haya escrito la función. No es que sean unos procuradores con la procuradora y al lado de la procuradora. Eso lo sabe cualquiera que conoce el funcionamiento interno de la Procuraduría. Se llaman asesores del procurador, pero son asesores que están repartidos en toda la Procuraduría con la funcionalidad de que dependen de su jefe, pero cuando cumple la función pueden trasladarse y movilizarse y eso ayuda mucho a la eficiencia de la función. Sí. ¿Hoy cuántos asesores tiene el despacho del procurador general? Hoy, antes del decreto. ¿Asesores antes del decreto? Directos, no tengo el número claro, en el 262 deben haber bastantes, deben ser unos 100 de pronto en todo el país. ¿100 asesores del despacho? No, no es que no asesoran al despacho mío. Y aquí hablo en términos directos para aclararles alguna de las desinformaciones que me dio ayer. ¿Pero entonces por qué están adscritos al despacho del procurador general? Esa es la manera como fueron creados en el decreto 262. Se adscriden al despacho pero trabajan en toda la Procuraduría, pero tienen la posibilidad de que desde el despacho se puedan mover a otro procurador o a otra instancia en donde se necesiten o hagan falta. Esa es la manera como fueron creados en el decreto 262 del año 2000. Lo que pasa es que tienden a equivocarse y a pensar que son asesores míos. Claro, no, digamos, en general del procurador general, ¿pero esas personas le responden al procurador general? Le responden a su superior, que es el regional si están en la regional, el delegado si están en la delegada, depende de donde estén adscritos. Muy bien. Señora procuradora, usted dice que... además no atienden instrucciones mías, ojo con eso. Sí. Lo que pasa es que tienen facilidad de movilidad, de ayudar en un lado y en otro lado en diferentes partes. Muy bien. Es la diferencia y se llaman así, asesores del despacho. Muy bien. Pero no son mis asesores ni son quienes me hablan al oído, para decirlo de alguna manera más clásica. En el despacho mío directos que tengo nombrados para que me acompañen en mi labor, no llegan a 10 los que tengo al lado mío dirigiendo y coordinando las funciones de los 4.300 empleados. Sí. Señora procuradora, hablando de cuáles van a ser los tiempos para proveer estos 1.208 cargos, usted dice que va a depender del presupuesto porque en el decreto dice que no habrá adiciones presupuestales. ¿Cuántos puestos de estos, cuántos cargos cree usted que va a proveer en el primer semestre del año entrante? Miren, la ley 2094 empieza a regir el 29 de marzo de este año. Es decir, después de elecciones. ¿Del año entrante? Perdón, del año 2022. Sí, señora. Es decir, después de elecciones. Yo tengo que sentarme a analizar primero la estructura logística de dónde van a quedar. Segundo, ¿a dónde debo priorizar? Por ejemplo, podría priorizar primero los cargos altos en el regional adicional que haya que hacer y que se desempeñen entre que utilicen a los mismos funcionarios y ayudarse. Podría ser una fórmula. Tengo que sentarme a analizar cómo hago para cumplir la división, la separación de funciones y el presupuesto mío, que es el juego que tengo que hacer. Porque es la única manera que puedo analizar cuántos tendría que trabajar. Yo lo voy a ir haciendo y lo podemos ir anunciando. Ustedes van y van hirviendo. Es bueno que sepan que de esos 1.208, 1.080 son de carrera administrativa, el 89%. Y el 22% lo vamos a tratar de organizar para promover el acceso a programas del primer empleo. Entonces, recuerden que todo es con el presupuesto mío. Entonces, yo te voy a empezar en un jubile el presupuesto de la nación, perdón, el presupuesto nuestro, el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación. Y yo tengo que analizar ahora con mi secretario general cómo voy a hacer. Porque hasta la fecha de julio a diciembre tengo toda la gente duplicada en funciones. Y tengo las regionales y las provinciales paralizadas temporalmente porque el regional solo juzga y el provincial solo instruye porque no tengo otra manera de hacerlo. Claro, señora Procuradora, pero es una tarea que le toca a usted para el próximo año. Usted dice es después de elecciones pero sin duda este es el año electoral, el 2022 es un año electoral y hay por supuesto preocupación y hay preocupación entre otros sectores en la de coalición Centro Esperanza que pide que se derogue este decreto porque considera que la Procuraduría se está convirtiendo en un fortín político. ¿Qué le responde a los que tienen esas inquietudes? En primer lugar casualmente el decreto salió en diciembre porque se vencía las facultades extraordinarias lo cual quiere decir que una cosa es el decreto y otra cosa es cuando puedo empezar a organizarme y tenganlo por seguro que cualquier persona sabe que para poder hacer estos estudios y empezar a nombrar tengo que hacerlo por lo menos luego del proceso electoral entonces eso es absurdo En segundo lugar ya lo he dicho en varias ocasiones ¿Cuál es el fortín político? Díganme ¿Qué procurador ha nombrado en sus delegados a los procuradores judiciales de carrera? Miren lo que se ha hecho este año en Procuraduría La Procuradora ha nombrado 11 delegados ascendiendo a judiciales dos de carrera por sus méritos Entonces miren el procedimiento de elección y de nombramiento en la Procuraduría El fortín político a que habla la coalición de esperanza no lo entiendo porque yo no puedo nombrar a una cantidad de procuradores de un día para otro con mi presupuesto que tengo No hay tiempo de hacerlo tan rápido en este semestre Tendré que reorganizarme Yo invito a la Procuraduría a todas estas personas para que vean cómo están trabajando el número de procesos que tienen Ahora sí debo decirlo ¿Qué me preocupa? Casualmente los políticos son los que estuvieron un año y medio sin quien los investigara perdón seis meses sin quien los investigara ¿Qué buscan? ¿Que nadie los investigue? ¿Que siga la impunidad? ¿Por eso pidiendo que se acabe la Procuraduría? Miren y rápidamente En este año la Procuraduría ha creado el nuevo código disciplinario con todas las garantías La Procuraduría ha reorganizado internamente con su propia gente y trabajando doble todo lo que había que hacer La Procuraduría ha expedido a partir de septiembre cuando nos reorganizamos porque antes no pude apenas lleva un año a partir de que nos reorganizamos en septiembre más o menos envío de expedientes traída de expedientes reorganización interna hemos expedido más de dos mil quinientas aperturas de investigación disciplinaria ¿Y saben cuántas funcionarios de elección popular? Mil doscientas aperturas en tres meses doblados en trabajo con setenta y cinco mil actuaciones disciplinarias que nos entregaron Entonces pliego de cargo hemos contra elección popular ciento setenta y nueve podría darle las estadísticas Entonces hemos trabajado arduamente para que digan ahora que esto es un fortín político y que es un fortín de nombramientos Entonces hay que mirar lo que se ha hecho más que que estar pensando en lo que se les ocurre Además estamos al lado haciendo la vigilancia electoral en un equipo dirigido directamente por primera vez por la propia procuradora Claro no les gusta no les gusta que estemos en silva haciendo vigilancia electoral también y no les gusta que la Procuraduría en el Real de la Nación como institución de respetabilidad esté diciendo que va a seguir con la investigación de los funcionarios de la elección popular Sí, señora procuradora según le entiendo no habrá nombramientos de estos mil doscientos ocho cargos en el primer semestre del año entrante los tiempos no dan pero para evitar suspicacias y para evitar ruidos innecesarios usted se abstendría de nombrar alguno de estos mil doscientos ocho cargos en el primer semestre por lo menos mientras pasan elecciones voy a decirlo de esta manera voy a comenzar con el estudio juicioso de analizar mi presupuesto de a dónde vamos a sacar los cargos y de cómo lo vamos a hacer primer paso que tengo que dar segundo paso analizado el presupuesto empezaremos a ver qué cargos hay que nombrar de una manera de una manera paulatina y cuáles serían los cargos para nombrar para tratar de iniciar el cumplimiento con la Corte Interamericana imagino yo aquí hablando habitualmente porque no he hecho el estudio imagino yo y no quiero porque enseguida me dicen si digo una frase me la graban y dicen que después yo dije una u otra cosa como ocurrió ya y entonces lo que puedo decirles es que si se crean cargos de aquí a junio tendría que ser muy pocos para cumplir la Corte Interamericana porque yo tengo que mirar los presupuestos que tengo tengo que cumplir por un lado la ley en abril hay que hacer otro informe para la Corte Interamericana y por otro lado analizar mi propio presupuesto a ver qué puedo nombrar y cuáles serían los primeros cargos que tendría que nombrar lo que les puedo garantizar es primero que no me va a ser fácil segundo que si se nombren serían muy pocos serían pocos porque tendría que empezar para cumplir la Corte Interamericana y tercero que cada nombramiento y cada cosa que se haga serán públicas y mostradas como pretendimos hacerlo con este decreto pero nos salió adelante nosotros ayer íbamos a sacar la información y a darle información a todos para que estén todos listos y mirados lo que se va a hacer con transparencia lo haremos para que ustedes sean los vigilantes lo mismo que la ciudadanía de esta encrucizada en que me he encontrado este año desde que me posesioné entre cumplirle a una Corte Interamericana trabajar para cumplirle y al mismo tiempo trabajar para seguir manteniendo la respetabilidad de la institucionalidad ¿cómo ha pensado en que sería ese proceso de selección? porque seguramente como se dice coloquialmente allí está la bolita será una selección interna será a través de concurso a través de una convocatoria ¿cómo ha pensado proveer esos 1.208 cargos? no, esos 1.200 los poco a poco hay que ser claros los poco a poco porque me va a tocar poco a poco la Procuraduría tiene 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 concurso ¿no? ustedes saben que ya hay que irse preparando este 2022 y 2023 van a ser para concurso los nombramientos van a tener que ser poco a poco porque el presupuesto tendrá que irse soltando o bien como sacamos de cada lado la ley no establece el procedimiento por concurso el 89% de esos cargos o sea 1.080 son o serán de carrera administrativa y por tanto los aspirantes deberán sortir los procesos de selección determinados por la función pública para ocuparlos ya estamos trabajando en el concurso para los delegados de la sala de elección popular porque eso sí es por convocatoria a la ley 2094 así lo colocamos esos serán por convocatoria declarada la Comisión Nacional de Servicio Civil y los otros serán eligiendo poco a poco y iremos viendo cómo nos dice la ley hasta ahora los cargos que hemos tenido que nombrar en provisionalidad les hacemos todo un proceso de selección que se nos está demorando más o menos uno o dos meses se le hace un estudio de hoja de vida se hace un estudio de seguimiento de su participación en redes hay un equipo interdisciplinario que se encarga de estudiar las hojas de vida así lo hemos hecho en los nombramientos de este año y seguirá eso tendremos que abrir concurso por otro lado y el 22% de los cargos se harán por parte de la Procuraduría como aporte al Programa Nacional de Primer Empleo para buscar la participación de jóvenes recién ingresados en la fuerza laboral es lo que en principio tenemos más o menos claro 89% de carrera administrativa 22% para promover participación de jóvenes y mientras viene la carrera los provisionales en provisionalidad siguiendo unas reglas internas que tenemos que las podemos mostrar con transparencia para esa determinación de nombramiento pero repito será poco a poco porque no puedo hacer de otra manera no veo de otra manera hacerlo ¿cómo está el departamento de congresistas llevándole hojas de vida a su despacho? ¿hay muchas o hay pocas? no 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 en mi despacho no hay no hay hojas de vida llevadas por los llevadas por los congresistas no hay hojas de vida llevadas por los congresistas quiero hacer dos preguntas finales al despacho no han llegado los congresistas que son así los visitantes de no han llegado ojo no han llegado hojas de vida a mi despacho enviadas por los congresistas por los congresistas sí así es es eso la ley no la ley no no permite que me entreguen la Procuraduría de la Nación me entreguen hojas de vida entregadas por los por los congresistas pues muy juiciosos a los congresistas y muy juiciosos a usted y muy rigurosos señora Procuradora para finalizar quiero preguntarle por dos casos puntuales que están pendientes de decisiones algunos ya ya han tenido avances pero otros están a punto de definirse hace rato y no tenemos conocimiento de qué ha pasado hace un año estaba antes de que usted llegara a la Procuraduría por definirse el futuro del exdirector de la Policía el general Oscar Ateortuba por posibles irregularidades en la construcción de unas casas en San Luis Tolima cuando habrá fallo disciplinar en ese caso bueno el proceso se ha llevado a cabo recordemos que todos pensábamos que antes de que llegara iba a ser definido no lo fue y nosotros hemos seguido el procedimiento de las audiencias públicas probatorias y lo que me informa el delegado correspondiente es que en la segunda semana de enero es posible que esté la audiencia ya la audiencia del fallo bueno pues estaremos muy pendientes de esa audiencia de fallo para los primeros días del mes de enero estudiadas con la rigurosidad con la rigurosidad de nuestros procuradores delegados que tenemos y que están a la luz pública los nombramientos y sus hojas de vida si el procurador es el mismo que traía el caso en la administración anterior no es no es el mismo pero es un procurador que también ha trabajado con un delegado que también ha trabajado con otros procuradores nos hemos quedado con los buenos muy bien procuradora se han quedado con los buenos dice usted y sobre centros poblados ustedes citaron a una audiencia pública abreviada a algunos exfuncionarios del ministerio TIC ¿cómo avanzan las investigaciones por el tema del contrato fallido para llevar internet a miles de niños en las zonas más apartadas del país? si esa audiencia sigue activa estamos en el etapa de recaudación de pruebas se ordenaron 45 pruebas testimoniales y tengo entendido por información de la delegada correspondiente que el 14 de enero debe avanzar esas audiencias recuerden que también en este caso es muy importante lo que manejamos en la acción popular la acción popular nos va a dar con toda seguridad resultados mucho más eficientes y rápidos también acá bicicletario allá recuperación de los dineros ¿cómo va esta parte de la recuperación de los dineros? ¿hay novedades? ¿hay desarrollos? nosotros están las cautelas que decretora magistrada del tribunal convencioso de Cundinamarca eso va en buen camino recuerden que nosotros involucramos a la fiduciaria del BBVA porque consideramos que ahí también hubo participación y pues alguno de todos estos van a tener que responder y pagar en últimas es lo que yo presumimos presumimos la Procuraduría General de la Nación a iniciar la acción popular es la Procuradora General de Colombia Margarita Cabello hablando hoy en Mañanas Blue sobre la polémica por el decreto que crea en el plazo pues que se tenga 1208 cargos no es inmediato nos dice que muy poco seguramente van a proveerse en el primer semestre del año entrante porque apenas entrarán la ley en vigencia el 29 de marzo del año 2022 y porque el presupuesto depende de lo que actualmente hay en el Ministerio Público hablando además de lo que viene en el caso del General Atiortúa y en el caso de centros poblados señora Procuradora ha sido usted muy amable le deseo un feliz año gracias y un feliz año para todos un abrazo cordial estás escuchando Blue Radio